muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo un airdrop que está realizando la billetera atomic wallet es muy sencillo de realizar vas a poder llevarte cinco dólares y medio de forma súper sencilla y además te puedes llevar otros dos dólares y medio por cada persona que invites y se registre con tu código si no sabes qué es atomic wallet te recomiendo que veas el vídeo que te está saltando aquí arriba o lo tendrás también abajo en la descripción del vídeo en el cual hacemos una review y explicamos todas las funciones y características que nos ofrece esta billetera el airdrop nos lo van a pagar en su criptomoneda nativa la atomic wallet coin la cual como puedes ver tiene un precio de 55 céntimos de dólar está listada en coin market cap en el puesto 508 esta criptomoneda la podrás intercambiar por cualquier otra por euros por pesos por dólares o por la moneda que tú prefieras puedes gastar este dinero sin ningún tipo de problema y la tienes listada en los exchange q y dex y vainas dex llevo mucho tiempo usando esta billetera estoy muy contento con ella es una billetera múltiple en la cual puedes almacenar todo tipo de tokens y criptomonedas de diferentes cadenas de bloques vale muchísimo la pena te recomiendo que veas el vídeo que te mencionaba anteriormente para cobrar estos tokens es muy sencillo únicamente debemos instalar la billetera obtener nuestro código promocional para ello debemos verificar nuestro correo electrónico con el código que te estoy dejando yo abajo en la descripción del vídeo y por último recibiremos los tokens a wc una vez descargada la aplicación es muy sencillo simplemente en settings venimos aquí y aquí dentro tenemos la pestaña de airdrop clicamos aquí arriba y debemos introducir nuestro correo electrónico y aquí abajo el código promocional que estás viendo en pantalla lo tendrás también abajo en la descripción del vídeo a continuación te llegará tu propio código de promoción a tu correo electrónico para poder compartir con tus familiares o amigos y ganar 5 awc extra por cada persona que se registre con tu código también tendrás las normas y las reglas que debes cumplir para que te paguen estos tokens si vamos otra vez a la página web oficial aquí podemos ver todas las reglas del lanzamiento recibirá 10 tokens awc por registro más 5 por cada amigo de referencia con su código de promoción importante para recibir recompensas usted y sus referidos deben ser usuarios activos de la billetera atomic tenga un saldo de cualquier activo popular del top 200 dentro de coinmarketcap en la billetera al menos por 10 dólares equivalentes es decir debemos tener 10 dólares en cualquier cripto moneda que nosotros queramos siempre y cuando esté dentro del top 200 si vamos a coinmarketcap simplemente debemos depositar 10 dólares en cualquiera de estas cripto monedas la que nosotros queramos si no tienes cripto monedas te dejo también el tutorial de coinbase también tienes el de together que es muy fácil comprar y prácticamente sin ningún tipo de comisión y esto no significa que tengamos que invertir 10 dólares sino que simplemente es depositar 10 dólares estos 10 dólares los podemos retirar siempre que nosotros queramos no es ningún tipo de inversión simplemente es depositar para cobrar los tokens nos harán una instantánea en la billetera es decir como una captura para ver que tenemos los 10 dólares allí la realizarán cada día uno de cada mes y cobraremos los tokens el día 15 del mes siguiente es decir si participó en abril su recompensa se pagará el 15 de mayo es realmente muy muy sencillo te voy a dejar todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y aquí también tienes un correo electrónico de soporte en el cual si tienes cualquier duda les puedes mandar un correo electrónico para que te resuelvan cualquier duda que puedas tener muy muy fácil vale la pena este token va a subir mucho de valor estoy completamente convencido yo lo llevo usando desde que prácticamente salió esta billetera he ido viendo su crecimiento poco a poco y la verdad es que es una cripto moneda que ofrece unas características muy muy buenas aquí puedes ver la gráfica desde que salió todos los movimientos que ha ido teniendo durante el tiempo y te recomiendo que realices este airdrop si te interesan más airdrops también puedes venir al canal principal de satoshi factory te recuerdo que tengo el principal y el secundario en el cual tienes muchos airdrops y muchas formas de ganar dinero en internet sin ningún tipo de inversión siempre me suelo centrar en un 90% sin ningún tipo de inversión y el 10% restante en plataformas de minería o en plataformas de más riesgo poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta absolutamente nada y si te sirve este tipo de información me vas a ayudar mucho a seguir creando más y más contenido te recuerdo que también tienes el canal y el grupo de telegram en los cuales estoy bastante activo y voy compartiendo mucha información extra prácticamente todos los días y ahora ya sí por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 25 dogecoins para recibirlos debes dejarme un comentario dame tu opinión sobre esta billetera y déjame tu dirección de billetera de dogecoin si no tienes billetera de dogecoin es una muy buena oportunidad para crearte una billetera en atomic wallet vas a disponer de esta billetera de dogecoin y vas a poder recibir estos 25 dogecoin muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto